Bueno, pues vamos a ver una farceta por bulería, ¿vale? Y es aquí en la fétima ¿Vale? ¿Vale? Empieza otra vez ¿Vale? Ahí viene ese ¿Vale? Lo hago del principio ¿Vale? Lo hago otra vez ¿Vale? Lo hago hasta ahí Como ves son dos veces lo mismo ¿Vale? 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 Entonces puedes repetir esto más C2 ¿Vale? Ya En la cuarta ¿Vale? Para atrás ¿Vale? Para atrás ¿Vale?